Solamente quería hacer una precisión y como justa de información, presidente, manifestar que son diferentes instituciones, la defensoría pública, que de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con nuestra Constitución, está reflejada el accionar de la defensa de las víctimas, también y de, por supuesto, de impulsar causas en materia de índole penal civil, entre otras. Recordemos que esa es la diferencia con el defensor del pueblo, que tiene otras atribuciones en temas de derechos, como por ejemplo, la aplicación de la ley al consumidor, buenas prácticas de comercio, entre otras. Así que son instituciones distintas. Aquí básicamente la enmienda se refiere a la defensoría del pueblo, no a la defensoría pública. Eso sería importante precisar porque usted mencionó al Código Orgánico Integral Penal y ese se refiere básicamente a la defensoría pública y no a la defensoría del pueblo.